Yo 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 Al verte sonreír Al verte sonreír Soy Soy El niño que ayer fui El niño que ayer fui Si Yo vengo por tus sueños El miedo no vendrá Y así sabrás Lo bello que es vivir Caen Caen Mis lágrimas alma Mis lágrimas alma Tú Tú No me verás llorar No me verás llorar Y es Que sólo tu alegría Amarse a mi dolor Y así Yo sé Lo bello que es vivir Si Mi corazón siempre estará Donde esté tu corazón Si tú No dejas de luchar Y Nunca pierdas la ilusión Nunca olvides que al final Habrá lugar Para el amor Tú 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 No dejes de jugar No dejes de jugar No 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 pares de soñar Nunca pares de soñar Una noche Una noche de tristeza Se irás sin amistad Y al fin sabrás Lo bello que es vivir Un Un Una noche la tristeza Se irás sin avisar Y al fin sabrás lo bello que es vivir Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir